Niño Nadie en 3, 2, 1 ¿Qué color es mi cuadro? Dejo ver en la pared ¿Qué color es tus manos? Ya no asustan como ayer Colgando en la pared Colgando en la pared Las nubes con los años No me gusten como ayer El dólar canta y llora Pero resiste por la fe Colgando en la pared Colgando en la pared Esta vez No hay calle sin memoria Ni melodía sin tu piel Esta vez Soy como una roca Con grietas que me ahogan Él esta vez El llanto llegó tarde, el agua fría fue después Esta vez es tarde para hablarlo Pero te escribí algo Los espejos que sonaban Nos dejé en el carrusel Las nubes no sabía Trae su lluvia al crecer Callan los patrones Nada vuelve a mí Me caí del árbol Fingí estar aquí Bajo su control Pierde su sabor Nebulizaciones Dime dónde estoy Varias tardes Varias tardes te escuché La sangre fría Nebulizaciones Dime dónde estoy Dime dónde estoy Esta no es la casa Por la línea Por la línea voy Todo el día Te encontré Y no te he visto Y no te he visto aún No te he visto aún La sangre fría La sangre fría La sangre fría La sangre fría Aló, aló, aló amor Ya voy en camino Llevo pan caliente Me salí del horno Aquí hay un accidente La corbata me extrangula El sudor parece sangre Es la apretada compostura Señora, señora Quiere sentarse Corriendo Sin plata Se ahoga Semáforo En rojo Señora Tus zapatos y los míos En las manos de las ratas Masticándote la rabia Masticándote la rabia Masticándote la rabia Masticándote la rabia Gracias.